información con alto valor agregado. Esto es Agenda de Negocios con Alfonso Sánchez y Samuel Rivera. Bueno, pues ya estamos en la agenda de negocios y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Samuel Rivera hoy en la distancia a mi querido Samuel, te extrañamos aquí en la mesa de trabajo, pero no te extrañamos compartiendo la información más relevante en temas de tecnología, economía, finanzas, y negocios, muy buenas tardes. Mi estimado Alfonso, muchas gracias, y sí, justo gracias a la tecnología, podemos sin problemas estar conectados a la distancia. Por supuesto que sí, oye, y ahora con un tema bastante interesante, que además se está popularizando cada vez más, tal vez cuando eran los tiempos en que la ciencia ficción animaba el pensamiento y la imaginación, pero hoy son cosas que estamos enfrentando, o más que enfrentando, estamos siendo acompañados por vertientes de la tecnología que nos facilitan la vida, y que tú tendrás una mejor visión, nos presentan un futuro muy interesante, me refiero a los asistentes de voz. Sí, justamente, los asistentes de voz han convertido en una de las más importantes tendencias tecnológicas que pretenden revolucionar los negocios, nuestra vida misma, propiamente como ciudadanos, poder justamente a través de los asistentes de voz, poder interactuar, poder pedir cosas, poder hacer compras, poder resolver, y esto que pareciera ser de ciencia ficción, realmente hoy es una realidad, hoy ya las grandes marcas están ofreciendo estos productos, de hecho a precios muy accesibles, y aquí lo más importante es que estos aparatos ya están aprendiendo de nuestro lenguaje, e incluso de la forma en la que pensamos los humanos, es decir, quieren incorporar inteligencia artificial de tal forma que están en un proceso de aprendizaje, al nivel de mejorarse, y en el futuro inmediato, poder realmente ya no poder distinguir si estamos hablando con una máquina o con un humano, esto que pareciera ciencia ficción, como ya lo he mencionado, realmente hoy es una realidad, y una gran oportunidad también. Podríamos pedirte que hicieras una definición general o genérica de lo que es un asistente de voz para la gente que no está tan familiarizada con los temas tecnológicos, y que pueda tener una visión más amplia, y que no se imagine, vamos siempre puros robots. Claro, mira, inicialmente los celulares tienen ya estos dispositivos, uno de los famosos es Apple, con Siri, también existe Cortana, o el propio asistente de Google, naturalmente en los teléfonos, tú ya le puedes preguntar a tu teléfono, dímela ahora, que es una función muy básica, y responde. Pero ya lo interesante es que se empiezan a programar funciones específicas, por ejemplo, pídeme un Uber, cómprame una película para ver tal función el día de mañana, en tal horario. Es decir, estos asistentes ya empiezan a procesar información y a ejecutar acciones. Y en el mercado, naturalmente, los teléfonos son quienes empiezan a brindarnos estas posibilidades, ya lo decía Siri con Apple, Cortana, el propio Google en los teléfonos Android, Amazon también presenta Alexa, el cual es una de las propuestas muy interesantes, que también está creciendo mucho en el país, y adicionado a los teléfonos ya también existen bocinas, por así entenderlas, que tienen incorporada esta tecnología. Bocinas en las cuales también ya incluso se puede hacer comportamientos de casas inteligentes, como prende la luz, como cierra la puerta, abre la puerta, y esto ya existe en el mercado. Y es una oportunidad también, quiero destacar, porque los desarrolladores ponen al servicio de programadores poder hacer que las empresas se suban a esta tecnología, de tal forma que hoy un, por ejemplo, restaurante, o una estética, o alguna empresa de servicios, pudiera desarrollar, programar una función para que el asistente de voz lo ejecute. Por ejemplo, un cliente de un restaurante en nuestra ciudad pudiera programar para que los clientes pudieran decir, resérvame para mañana a las 7 de la noche, soy Alfonso Sánchez, y tu asistente de voz te confirma la reservación, y tú ya la tienes lista. Oye, pero igualmente, desde el punto de vista de las empresas, sabemos que hay ya aplicaciones que se están dando, por ejemplo, en los llamados call centers, que están siendo robotizados o siendo automatizados, apoyándose en esta tecnología para dar mucha información, y bueno, esta revolución misma, esta irrupción tecnológica, está también, por supuesto, planteando novedades inéditas en los negocios, pero también, como siempre, los cambios tecnológicos plantean retos para la gente que está en proceso de formación y que está buscando un espacio en el campo laboral. Claro, sin duda son retos, sin duda son cambios disruptivos, propiamente nuestra forma de interactuar, ya lo decía hace un momento, vamos, va a llegar el momento, y no estamos muy lejos de ello, en lo cual podría ser imposible distinguir entre si estamos hablando con un humano o con este asistente de voz robotizado, ¿no? Porque al final también adoptan un lenguaje prácticamente humano, pero justo como ya lo dices, esto abre oportunidades en dos vías, por un lado las empresas para entender esta tendencia que ya es una realidad, ya no es hablar de algo del futuro o algo inexistente, es algo que ya existe y aprovecharlo. Y por otro lado justamente el talento humano, entender el capital humano, es decir, la fuerza laboral, entender que estas también son oportunidades para profesionalizarse en este camino, puntualmente en las áreas de tecnología, hoy por ejemplo Alexa, que es la oferta, la propuesta de Amazon, tiene de verdad muchísima información, muchísima capacitación, tiene una academia, toda esta gratuita en línea, para que un programador, incluso una persona con conceptos básicos pueda desarrollar una, vaya, programar algo que justamente sea una oferta para la asistencia de voz. Es una apuesta importante que está haciendo Amazon, el justamente invitar a todos los desarrolladores a programar acciones que pueda entender Alexa. Se me ocurre pensar, Samuel Rivera, por ejemplo, en el campo de la salud, por mencionar solamente alguno, el gran mundo de oportunidades que va a representar el poder contar con estos asistentes de voz, simplemente para facilitar, por ejemplo, la programación de consultas, o los diagnósticos básicos para un paciente que pueda ser interrogado por un asistente de voz, y como tú decías, sin que necesariamente esté identificando si está hablando con una enfermera, con un médico, o con esta tecnología. Tal cual, tal cual, y además, esta tecnología tiene la gran capacidad de estar en un proceso de aprendizaje continuo e infinito, básicamente. Entonces, toda la cantidad de información, de datos, de fuentes que va obteniendo, lo va mejorando, y lo va mejorando al nivel justo que en la oferta que desarrolle, ya lo decías tú, como un tema de un asistente, o como un tema médico, o pienso yo ahora en un tema de un ministerio público que pueda levantar un acta. Es decir, todas las funciones no solo van a ser unos servicios operativos, sino también van a adquirir una inteligencia espectacular. Y lo más importante es que ya estamos conviviendo con esta tecnología, y como dices, pareciera que es algo del futuro, o parece que es algo de ciencia ficción, pero es algo que ya está al alcance, ya mucha gente lo está usando, hay que reconocer que siempre la tecnología, como lo hemos dicho en otros momentos, tiene mayor aceptación, o es población de menos edad, pero bueno, como quiera que sea, tenemos todos que acostumbrarnos al cambio tecnológico, y eso es mucho de lo que nos inspira para estar en esta agenda de negocios, Samuel. Es correcto, es lo que nos inspira, y además, pues, justamente aquí lo relevante es ver estas oportunidades, estas tendencias ya existentes, y la verdad es que el tema de asistentes de voz es una gran tendencia que se está empezando a popularizar. Hoy, en cualquier tienda, en cualquier centro comercial, ya hay una oferta importante, ya hay unos precios muy accesibles, de tal forma que ya es una realidad, y en los próximos años, lo vamos a ver ya con mayor naturalidad, y es una oportunidad en los días. Para que las empresas lo ocupen para ofertar servicios, o empezarlos a pensar en ese cambio de paradigma, en estos temas disruptivos, y por otro lado, también la profesionalización en el sentido del capital humano, para entender que también, justamente, como ya lo hemos hablado anteriormente, son nuevos empleos que se estaban formando. Pues, Samuel Rivera, no me resta más que agradecerte tu presencia esta tarde en la agenda de negocios, y recortarle a la audiencia que nos acompaña que el próximo sábado tenemos una cita en punto de las dos de la tarde para iniciar la agenda de negocios sabatina. Es correcto, muchísimas gracias, Alfonso, y estamos siguiendo hablando, seguiremos hablando justamente de los temas de economía desde una perspectiva digital, porque ya estamos en el siglo de la información, la industria cuatro punto cero, y es tiempo de aprovechar esas oportunidades. Por supuesto que sí, Samuel, muchas gracias, y muy buenas tardes. Al contrario, buenas tardes.